Bien, y agradeciendo, agradeciendo a Capcana, vive Capcana, por esta portada de negocios de este viernes. Y mira, rápidamente, pues felicitar a varias personas que están de cumpleaños, Rafael, en el día de hoy. Claro que sí. Hoy está de cumpleaños nuestro buen amigo César Rosario. Ey, César. De Broadcast Audio Media. Hablé con él en estos días. Sí, 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 sí. Estrella. Un abrazo para él. Jogidita de corazón. Ey. Duele a quien le duele. De lo bueno, de lo bueno, de verdad. Un abrazo. Tremenda voz comercial. Increíble, de verdad que César. Para ser un jugador. Mi admiración para ti. Aliméntate mejor. Harina de maíz más orca. Oye, y no se equivoca. Oye, pero qué cosa esta. Señores, el trabajo del locutor comercial de radio. Qué pela. En el béisbol, de verdad que es un trabajo que hay que quitarse el sombrero. Porque es que no hay pausa, Ravelo. No hay pausa. O sea, inmediatamente los comentaristas principales terminan sus análisis. Ahí entra la voz comercial inmediatamente. En radio no hay baches, Ravelo. Eso es encendido. No, en ningún momento. Porque en televisión se van a comerciales. Pero en radio los comerciales lo hace ese locutor. En televisión piden pizza y se la llevan y se la jartan y uno ni cuenta se da. En radio es más difícil. No, en radio no. En radio es ahí todo el tiempo. En radio es para beber agua. Tú tienes que calcularlo bien. Calcularlo bien, es verdad. Así que un abrazo para César. Strike, se ponchó. No se ponche. Tome leche cani. ¿Qué? ¿Qué sé yo? ¿Cuándo? No hay de canso, papá. En ningún momento. Ravelo. No te ponches. Somme ponche crema de oro. El auténtico sabor de la Navidad. Y algo importante. Cuidar la voz todo el año. Pero claro. Cuidar la voz todo el año. No puede venir con un Twitter dañado como tú. No, porque yo... Que viene con un lado como... Pero yo con este Twitter dañado la gente porque me oye todos los días. Sí, sí, sí. Pero con el Twitter dañado yo me tomano. No, yo sé que sí. Además son golas muy bien. Y eso es con una hoja. Y cada vez que hace un anuncio, marcándolo. 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 Porque son... ¿Qué sé yo? ¿Cuánto? El paquete de tal cliente son 15 menciones en el juego. Entonces hay que ir a marcando ahí para que sean 15. Ravelo. En el top ten, César. Engolando. Sí, sí. Él engola bien. Él engola bien. Pero bien. Un abrazo para mi hermano César. También un abrazo para Lenín Pacheco. Hey, Lenín Pacheco. Gran profesional. Sí, sí, sí. Profesor, docente. La verdad, muchas felicidades para ellos, Rafael. Y mira, ya entrando en informaciones relacionadas, bueno, en el día de hoy. Una transacción importante. ¿Cómo? Que está ocurriendo en el día de hoy. Y que se está anunciando en el día de hoy. Y es que hay una cadena, una cadena de supermercados chilena. Sí. Que se llama Cencosud. Cencosud. Hemos visto comerciales y todo en el cable de Cencosud. Bueno, pues ellos anuncian el día de hoy. Están anunciando que han firmado un acuerdo de unos 100 millones de dólares para adquirir la cadena de supermercados brasileña Giga. Giga, 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 que fue fundada en el año 2009. Tiene 10 tiendas en Sao Paulo, en el área metropolitana y un centro de distribución. Es una cosita, ¿eh? Para que estemos claros. Cualquier cadena que esté en Brasil y que te diga que tiene 10 tiendas, no tiene nada. Porque Brasil es un país muy, pero muy grande, muy vasto. Pero 10 tiendas, eso es poco hasta para una pequeña ciudad en Brasil, de lo grande. Son 10 tiendas en el área metropolitana de Sao Paulo. Ok. Lo cual no está mal. No está mal. Pero eso es una tiendecita. El precio de esta adquisición son 500 millones reales, 500 millones de reales, que es la moneda brasileña, que son aproximadamente unos 100 millones de dólares. Y con esta adquisición, Sencosud se mete, y ahí es donde está la importancia estratégica de esta transacción, se meten en el mercado brasileño, que es el más grande de Sudamérica. Así es. Un mercado de mucho consumo. Un mercado muy grande, porque hay muchos habitantes. Y muy competitivos. Y hay mucha gente, ¿verdad? Esta compra está sujeta a ciertas condiciones, entre ellas, obtener la aprobación de la Autoridad Antimonopolio Brasileña, que tiene sus siglas CADE. C-A-D-E. Autoridad Antimonopolio. Sí. Señores, ¿aquí no hay eso? No, aquí no tenemos eso. Aquí no hay una autoridad antimonopolio. Aquí nosotros no tenemos eso. No tenemos eso. No. Y en todos los países mínimamente organizados hay un organismo que evita que hayan monopolios. Es cierto. Pero como la Constitución no lo prohíbe táctilmente este tipo de temas, y como no está prohibido, es válido que las empresas hagan estos movimientos en países como nosotros y propongan monopolios. Nosotros nunca hemos estado de acuerdo con los monopolios. Mira, dice César Olivero que es pro-competencia, pero que yo sé pro-competencia. Pro-competencia lo que hace es evaluar si hay concentración. No, ellos lo que hacen exactamente, concentración, tema de posición aventajada, dominante, este tipo de cosas. Pero no es literal y específicamente aprobar una compra. Aquí nadie aprueba compra de nada. Aquí no. Nadie. Eso es así. Eso es así. Mira, Roberto, y quiero quedarme ahí en el mundo de las transacciones. Dos marcas muy conocidas en República Dominicana con amplia participación. Y es JetBlue, esta línea aérea tan importante que no se rinde y genera un aumento en la oferta para adquirir a Frontiers. Y estamos hablando de que JetBlue ha aumentado 33 dólares por acción. ¿Cómo? Sí, lo que JetBlue calificó como un valor financiero mayor. No, no, lo está llevando a 33 dólares. A 33 dólares, es decir, aumentando lo que es la propuesta inicial de adquisición. Y el valor financiero superior de oferta de la compañía ha aumentado con esto. O sea, al crecer un competidor nacional de las cuatro grandes aerolíneas, esta transacción aportaría beneficios significativos para los clientes, dice la marca. Ya esto sería revisado, como bien dice Ravelo, en Estados Unidos por la institución antimonopolio. Y JetBlue no se detiene y quiere la adquisición de esta línea de bajo coste llamada Frontiers. Recuerden que hay muchos movimientos con relación a las aerolíneas. Ahí está también el caso de Spirit, los actionistas de Spirit están mejor con la certeza de que recibirían una sustancial prima en efectivo y los reguladores estarían revisando cómo pudiera afectar al mercado, cómo pudiera afectar a este tema de esta posible adquisición. Así que ambas aerolíneas se han expandido rápidamente en el Caribe en los últimos años. Ahí esto incluye muchos vuelos para República Dominicana. Recuerden que en el caso de Spirit, ellos tienen grandes cantidades de vuelos en Fort Lauderdale y Orlando. Y vamos a ver en qué para esto, porque esta ya sería la tercera oferta que realiza JetBlue para la adquisición de Frontiers. Y el BOARD ha negado las dos primeras, pero ellos han hecho un upgrade, un aumento de esta oferta para adquirirla. Como bien dijo Ravelo en la noticia anterior, todo esto sería supervisado por la ley antimonopolio. Y ya prácticamente, señores, es una tendencia que se ha hecho fija en las aerolíneas, que es, tú tienes una aerolínea muy robusta, con grandes aviones, con un despliegue importante en todo el país, en todo Estados Unidos y fuera del país también. Y tienes una línea de bajo coste también, como consorcio de aerolíneas. Y esa es la tendencia. Y siempre será más fácil tú comprar una línea aérea que hacer una nueva de cero, aunque sea de bajo coste. O sea que esa es la tendencia. Claro, porque la clientela ya es lo más valioso. Lo más valioso, por supuesto. Y ya tú lo tienes. Exacto. Mira, menciona Robert Reyes. ¿Qué dice Robert? La Dirección General de Contrataciones Públicas, como su nombre lo dice, solo funciona para contrataciones públicas. Esos son compras del Estado, señores. Eso solamente para compra del Estado. Nada que ver con lo privado. Y obviamente nadie puede adquirir nada del Estado, a menos que el Estado no se lo venda literalmente. Exactamente. Pero eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Estamos hablando de una autoridad que regule el monopolio en un país. Exactamente. Y aquí hay varias, le puedo mencionar varios ejemplos de que no está prohibido el monopolio. Porque tenemos monopolio en varios rubros del mercado. En varios rubros del mercado. Después viene Pro Competencia y se pone de ridículo a estar sacando unos reportes de que donde hay una posición dominante. Pero claro que hay una posición dominante. El Estado permitió que dos empresas se fusionaran y se convirtieran en un monopolio. En una sola. Porque vamos a tapar el sol con un dedo. La cervecería nacional dominicana no es un monopolio. Prácticamente. Tiene el 90% del mercado. Eso es un monopolio. Ellos dicen que no, que ellos tienen competencia en todos los rubros. Pero eso es lo que les toca decir a ellos. Pero tienen más del 90% del mercado. Claro. ¿Gerdau, Metaldon, es un monopolio? También. ¿Quién más fabrica varilla en este país? Es la realidad. Y así podemos seguir mencionando monopolios. No se me vayan por la tangente. Dicen que no, que de sur, que la CAS. No, porque esos son servicios estatales, gubernamentales. Ahí es obvio que hay monopolio. ¿Verdad? Pero ese es otro tema. Entonces, por el otro lado. Pero ojo. JetBlue. No estamos peleando con esto, sino que eso es permitido. No estamos diciendo. No, que no hay una autoridad antimonopolio, porque el monopolio no está prohibido en la República Dominicana. Está prohibido. Y el que diga lo contrario, yo lo invito a que venga y me lo demuestre. Así de sencillo, porque yo puedo estar equivocado y tú también. Sí. Que venga y me lo demuestre. Que el monopolio está prohibido en la República Dominicana. Y entonces yo le voy a presentar los diferentes casos que tenemos de monopolio aquí, donde el Estado ha salido beneficiado. ¿Almuerzo de negocio es un monopolio? Ahí, ahí es verdad. Es verdad. Pero ya, no, no. ¿Eh? Sal de ahí. Por otro lado, con este tema de JetBlue y Frontier y Spirit y esta guerrita que se ha armado entre JetBlue y Spirit que quieren comprar a Frontier, yo no creo que haya una marca internacional que tenga peor reputación en la República Dominicana que JetBlue. Es cierto. Inclusive es tan tal lo que dices, que hasta las autoridades de aviación de República Dominicana han tenido que sentarse de manera directa con JetBlue para tocar temas de servicio al cliente, inclusive, y de situaciones que se han dado con pasajeros dominicanos. De verdad que es una relación muy hostil que se tiene. Porque tiene JetBlue, ¿verdad? Yo no sé si eso al final va a terminar, si JetBlue va a terminar comprando Frontier, si Spirit va a terminar comprando Frontier. Habrá que ver qué pasa dentro de ellos, pero definitivamente que a ellos, en la República Dominicana, a Frontier, digo, no le conviene que sea JetBlue que los compre. ¿Y qué es lo que pasa, Ravel? Lo que cambia el setting, porque yo he tenido la oportunidad de viajar en JetBlue a lo interno de los Estados Unidos. Yo no tengo esas quejas, es una línea aérea normal JetBlue. Lo que pasa es que JetBlue, ya que estamos hablando de... Específicamente de esta marca. ...de monopolios, es que JetBlue tiene casi un monopolio en la ruta Santo Domingo-Nueva York. ¡Ay, Dios mío! Entonces, cuando tú no tienes competencia a ti, ¿qué te importa? Tratar a la gente con la punta del pie. Es verdad, a los niveles de servicio. Y eso es lo que hace JetBlue, tratar a los pasajeros dominicanos con la punta del pie. Porque también lo hizo y lo... En su momento, American Airlines. Yo no sé si eso ha mejorado mucho. Por lo menos no suena. Ahora, quien tiene la primacía de las malas noticias en la línea aérea es JetBlue. Sí. Pero en su momento, American Airlines tenía su reputación... Pero claro. ...muy, muy cuestionada en la República Dominicana. Porque pasaba lo mismo con American y los viajes, y los precisamente viajes a Nueva York. Totalmente. Entonces, por eso es que ustedes ven que cuando aquí no se habla de una nueva aerolínea y que va a tener rutas a Nueva York, nos ponemos súper contentos. Claro, más opciones. Porque hay más opciones, y hay más opciones. Usted, sencillamente, donde lo traten mal, usted se mueve para donde lo tratan bien, y ya. Y la competencia está obligada, por razones de servicio, a mejorar lo que es su propuesta. Está obligada, porque si te están dando un apel en servicio, y si siempre se hacen investigaciones, inclusive hasta de Mystery Shopper y todo esto, y te das cuenta que el servicio es muchísimo mejor. La competencia, necesariamente, más temprano que tarde, va a tener que reaccionar. Es la realidad. Claro que sí. Por eso nosotros siempre propunamos la competencia, Ravelo. Ojalá y venga más programa de negocios también, que no seamos nosotros nada más. Sí, pero, a ver, Sandy, nuestro gran seguidor, Sandy Victoriano. ¿Qué dice Sandy? Que él dice que los dominicanos no se comportan correctamente en un avión. No sé qué tiene eso que ver con que en un vuelo que se suspende, a usted lo dejan 10 horas en un aeropuerto esperando para traerlo a la República Dominicana. O te dejan dos horas dentro de un avión y no te dicen qué está pasando. Yo no sé qué tiene que ver una cosa con la otra. Si una persona no se está comportando correctamente dentro de un avión, usted lo llama al orden. Y si no, asume y lo baja del avión. Si el avión no ha salido, ¿verdad? Si el vuelo no ha salido, usted lo baja del avión. Sí. Y punto. A ese pasajero. Pero no podemos meter a todo el mundo en el mismo saco. Porque hay muchísimos dominicanos que se montan en su vuelo y se comportan correctamente. Y por alguna razón no suspenden la ruta. ¿Verdad? Pero una cosa es que haya pasajeros que no se comportan correctamente. Y yo he visto pasajeros de Estados Unidos. He visto pasajeros de Francia, de Alemania, que se han ido a la trompa con una azafata. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué cosa tan horrible! Pero se nos olvida que en el medio de la pandemia había gente que decía que no me voy a poner la mascarilla y se iban a la trompa. Con la azafata y con el sobrecargo. Y yo no recuerdo que en ninguno de esos casos haya sido dominicano. Y ni ahora... Había gente de otras nacionalidades también. Entonces, el hecho de que un cliente se comporte mal, o un grupo de clientes, si tú quieres que le pongamos un chisma de gente, no tiene nada que ver con que JetBlue da un pésimo servicio y que no compensa correctamente a sus clientes cuando un vuelo es suspendido. Porque eso es parte del negocio. Parte del negocio de las aerolíneas es el uso intensivo de sus aviones. Cuando uno de esos aviones no puede volar, por la razón que sea, porque el piloto ya cumplió sus horas reglamentarias, porque el avión tiene un tema de mantenimiento que no le permiten volar. Hay muchísimas razones por las cuales un vuelo se suspende. Y eso es todo este escrito. ¿Qué usted tiene que hacer con esos pasajeros cuando ese vuelo se suspende? Ah, no, pero aquí no. Aquí lo dejan. Tres, cuatro horas montados adentro de un avión. No le dicen nada. Luego lo devuelven para el gate, lo apean a todito y lo tienen 10, 12 horas, 24 horas en un aeropuerto en contra de las regulaciones federales de los Estados Unidos. Así mismo. Entonces eso nada más tiene un solo nombre. Y ese nombre se llama monopolio de una ruta. Como no hay más aviones en esa ruta, como no hay más líneas aéreas en esa ruta a ese precio, JetBlue le da la gana de tratar a sus clientes con la punta del pie. Y peor aún, yo no me monto en un avión de JetBlue. Yo no voy a hacer una estadística. Yo si tengo que ir a Estados Unidos y me tengo que montar en JetBlue, mejor no voy. Ay, Dios mío. Mejor no voy. Yo soy así de simple. Ay, Dios mío. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque después voy a salir en las redes sociales quejándome de que JetBlue me trató mal. Pero estoy harto de ver a JetBlue tratando mal a la gente y voy a ir para que me traten mal a mí. Y te fuiste por ahí. Voy a montarme en JetBlue para que también me traten mal a mí. Yo no me monto. Por mí JetBlue se puede ir mañana del país. Me escriben sobre una línea aérea que tiene también un monopolio. ¿Cuál? En Centroamérica, en Panamá. Ya eso se acabó. Eso es Copa, pero ya eso se acabó. Ya eso se acabó. Eso se acabó. Copa va a tener que... Copa, gracias a Dios, dentro de todo, ha mantenido estándares más que aceptables de su servicio y de lo que ellos ofrecen al público. Pero los pasajes... Y en un pasaje a Panamá que está a dos horas y media son 850, 900 dólares. En temporada baja 600. En temporada baja 600. Son carísimos los pasajes. Pero la temporada baja es así, de ese tamaño. Sí, pero son carísimos los pasajes a Panamá por Copa. Y no tienes mucha opción. No. Si quieres ir para Panamá, te tienes que ir con Copa o te quedas. Exactamente. Porque no hay opciones. Pero hay varios proyectos que van caminando muy bien. Hay uno que se llama Red Air, que es un Red Air que ya empezó a volar. Y he visto algunos vuelos de prueba con periodistas. Muy bien. Hay otro que se llama Sky Cana. Sky Cana. Que ese también empezó a volar desde Punta Cana. Está Arayet, que creo que finales de este mes, principio de junio, empieza sus vuelos y va a ir ampliando sus rutas. Y todo eso es muy bueno para la República Dominicana, para tener opciones, para poder elegir entre diferentes opciones, que es lo que siempre hemos abogado en nuestro país, Rafael. Así que con esta información cerramos esta portada de negocios, dándolas gracias a nuestros amigos de Cap Cana. ¡Vive Cap Cana! Luego de los comerciales, seguimos con más almuerzo de negocios.